Bienvenidos al canal, chicas, hoy os traigo un haul de Mercadona con cosas de la perfumería y bueno, al final del vídeo te enseñaré unas cuantas cosas que no son de la perfumería y también son de Mercadona, por si interesa, que son cosas interesantes y bueno, no me enrollo más, que vamos con el vídeo Te estoy enseñando este neceser, que ya lo enseñé por Instagram este neceser lo han sacado ahora, es nuevo, está con la etiqueta este sale a 3, no, 4,50 vale, y un montón de neceseres, mirad este que es súper bonito, mirad es súper bonito, tiene este así como si fuera de rafia no sé, aquí con su detallito de la hojita, no sé, a veces precioso y bastante amplio mirad cómo se abre, yo tengo llena de cositas que os tengo que enseñar a ver, voy a empezar con los desmaltes de uñas que han sacado para verano os voy a dejar un clic o una fotilla para que veáis los colores que hay estos salen a 1,75€ y yo me he cogido estos dos este blanco que ya me lo habéis podido haber puesto por Instagram y este que es el que llevo ahora mismo, ahí lo veis la verdad que por 1,75€ está muy bien y bueno, en cuanto a duración, pues normal, de un esmalte normal no es que duren muchísimo y tampoco que te duren un día o sea que bueno, están bien y por 1,75€ pues lo tenéis también en verde agua en un color así como más tirando a rojito en fin, un montón de colorecitos y yo me he elegido estos dos después de pintauñas, para seguir con pintauñas me he elegido, bueno pintauñas no, esmalte me he cogido un endurecedor porque ya sabéis que tiene mucho tiempo la uña de gel puesta y quería descansar y bueno, he comprado este pero no sé, no creo que me esté yendo mucho el resultado dejadme en comentarios si utilizáis otro endurecedor me recomiendo el endurecedor porque este no he notado yo que a lo mejor es que solo lo he aplicado una vez y todavía con una vez pues no es suficiente pero por ahora ya os digo, por ahora no me está gustando después, otra cosa que compréis mercadona y que esto sí que no lo recomiendo pero lo cuento porque si os viene bien ya sabéis que por Instagram os contéis que por cierto, si no me seguís os recomiendo que me sigáis por allí también y que también aquí que os suscribáis para que no perdáis ningún vídeo en Instagram os contéis que estoy usando un bronceador que me está viendo de maravilla que si queréis que haga uno, solo he utilizado una bellosima blanca que es la leche mira, el brazo yo lo tengo un poco más morenito no deja parche, es perfecto pero si queréis que haga un vídeo acerca de cómo lo utilizo y cuál es pues dejádmelo en comentarios y este, me compré este pero este no me gusta a ver, deja un color bonito pero te deja unos parches sobre todo las terminaciones de los pies no sé, no me gusta, no me ha gustado y barato no es tan poco porque que estoy diciendo ahora me ha costado 7, 8 euros y este 4, 5, 6, no sé pero que no, este no lo recomiendo lo quería enseñar para deciros que no lo compréis porque bueno, a mí no me va bien a lo mejor lo probáis y os gusta pero a mí, comprado con el que estoy utilizando ahora no después, otra cosa que compré fue este esta máscara de pestañas que es la que llevo hoy la verdad es que la deja súper bien yo siempre utilizo el dorado normal pero también lo he comprado en marrón por probar y la verdad es que no noto muchas diferencias del negro al marrón pero bueno, como me va muy bien esta máscara de pestañas pues digo, voy a repetir y el precio 3,65 ya os digo deja una pestaña súper bien yo siempre lo recomiendo este y bueno, el marrón pues también porque es igual de bueno así que los dos muy recomendados después me cogí dos sombras en en barrita que son sombras de larga duración esta en tono así verde agüita a ver si lo veis me lo voy a enseñar aquí a ver si se aprecia la verdad es que deja un color súper bonito ahí lo estáis viendo y este sale a 4 euros creo recordar y también me lo he cogido en marroncito porque estos son los colores que me utilizo yo para utilizar también por debajo del agua para debajo de la línea del agua y también de sobra no sirve o sea que esto es para llevar en el bolso y para el verano para sacar nada puro está súper bien y este es el marroncito así que estas dos si me están gustando la verdad me dura bastante en el ojo a menos que me dure al mejor infinito pero me dura bastante sé que esto si os lo recomiendo y me está yendo muy bien después de cosas que me cogí en la perfumina de Mercadona es este perfilador que es el que llevo puesto ahora mismo con el labial ¿vale? el labial que llevo lo voy a enseñar que es este de Maybelline que ya sabéis que lo enseño siempre en mi haul os lo enseñé en el último haul de Primor que si lo queréis echar un vistazo pues lo podéis ver podéis ver en otro haul de Primor os lo enseñé por Instagram porque veo que como aquí que os gusta más ver vídeos de moda más que de cosas así entonces por eso pero este sí os lo enseñé en el vídeo anterior y en el vídeo de Primor que tenéis anterior os lo enseño y os cuento más y este va genial con este perfilador que es el tono 04 que es canela se llama canela de eso de Mercadona y se sale a 2,50 ¿vale? 2,50 y el labial este pues lo compré en Primor ¿vale? ¿qué más cositas enseño? me falta ah, una cosa importante sí como sabéis que he utilizado el bronceador pues me compré también este foliante de coco que la verdad que me gusta muchísimo el olor que tiene es un olor increíble huele súper bien ahí veis los granulitos la verdad que huele que da ganas de comérselo de verdad pero pues os queda muy bien lo único que luego cuando ya te esfolias no noto que dejo la en la piel pero bueno creo que será normal y nada pues este lo estoy utilizando porque ya sabes que cuando tienes más ojo bronceador es importante pues esfoliarse y hidratarse pero bueno ya si queréis que hago un vídeo pues ya os contaré y nada pues que está súper bien y el precio no sé si eran 4 o 5 euros pero huele de verdad huele genial y creo que de la perfumería de Mercadona ya no me queda nada ahora os voy a enseñar tres cositas que estoy utilizando de lo que es droguería ¿no? que me están yendo súper bien y las quería recomendar vale como estamos ahora con el tema del coronavirus y todo eso pues no sé si lo conocéis o no pero este producto va súper bien para desinfectar cuando llegamos en casa pulmonizarnos en la suela de los zapatos incluso en el carrito de Leo pues le echo encima para desinfectar cosas está súper bien alcohol 70 grados y bueno pues pone que hay el 70% de alcohol de limpieza y agitar antes de usar y eso la verdad que está súper bien lo recomiendo mucho y lo tenéis siempre ahora lo tenéis siempre en Mercadona y otra cosa que os recomiendo mucho que utilizo en mi casa es este lineador de olores que huele súper bien y lo utilizo para los sofás para las cortinas para las camitas de mis perritos así que la verdad que esto me encanta dejo un olorcito limpio que me gusta muchísimo así que este también lo recomiendo mucho es que esto lo compré el otro día y bueno digo ya que estoy grabando el vídeo de perfumería pues os junto estas tres cositas que he comprado si queréis otro vídeo específico de cosas de limpieza pues ya lo haré pero estas son tres cosas que he comprado otra cosa que compré fue estas tallitas para el baño que nunca la he probado pero creo que en algún vídeo de alguien vi que la recomendaba y la verdad que viene muy bien para vamos para cuando estamos en cuarto baño y acabamos de duchar para darle un repasillo que no sea la limpieza que la hagamos todos los días sino aparte pues la verdad que viene muy bien porque pone que limpian su lapasada y que limian las manchas de la cal y restos de jabón eso me pareció muy interesante para darle pues a la mano en fin a la mampara no sé digo me viene bien para todo para tener un cajoncito de mueble del baño me viene muy bien y chicas esto es todo espero que os haya gustado el vídeo si os gusta este tipo de vídeo pues decírmelo dejadme un dita arriba suscribiros para no perderos ningún vídeo de los que tengo preparados y nada que nada que nos vemos en el próximo vídeo que os mando un besazo enorme y gracias por estar ahí hasta el próximo chau 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 Gracias por ver el video.